hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien bueno y os traigo un vídeo interesante interesante cortito cortito que estamos siempre esperando en estas fechas pues el avance de las revistas de este mes de octubre y empezamos con la revista el que nos trae una bolsa de deporte más top en tres colores a elegir negro burdeos y azul bueno pues estas bolsitas preparadas para ir al gimnasio y saldrán el 19 de septiembre bueno la revista clara que nos trae la revista clara pues nos trae unas borlitas de gemas naturales junto a un collar o una pulsera ya veis ahí combina 4 auténticas gemas 100% naturales con un collar o pulsera y diseñada una joya única bueno pues el 19 de septiembre también bueno que nos trae la revista telva pues bueno pues nos trae un suplemento telva living con tips de diseño para espacios bueno pues tampoco está mal bueno seguimos ahora que nos trae la revista boge pues nos trae tres cuadernos para coleccionar con diseños vintage de lo que era la boge en los años 20 parecen bonitas no está mal pues sirven de decoración bueno y seguimos con la revista cosmopolitan que ya sabéis que es bimensual por lo tanto si aún la encontráis pues nos trae pues ya veis ahí mascarillas o un rizador de pelo o unos cascos bueno pues como veis ahí varios regalitos y varios accesorios pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya os digo interesante y así ya sabemos lo que puede venir para este 19 de septiembre y nada nos vemos otro día otra comprita muchos besitos chao chao y Gracias por ver el video.